A un jugador que fue héroe de México en el Mundial del 2011 Sub-17, Julio, la famosa Momia Gómez. El último equipo registrado con Julio Gómez, al que tenemos al teléfono, saludamos con mucho gusto, fue Loros de Colima. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos. Y te pregunto rápidamente, hoy, ¿a qué equipo pertenece? ¿Tienes equipo o no tienes equipo profesional? Hola, David, buenas noches. Pues, desgraciadamente, ahorita, este semestre me quedé sin equipo. El último equipo, como bien dices, fue Loros de Colima. Julio, ¿por qué ocurre...? Bueno, primero, antes que nada, quiero preguntarte, ¿qué opinas de la selección mexicana Sub-17 que está jugando en Brasil y que hoy está nuevamente en una final del Mundial? No, la verdad que muy contento. O sea, como todos los americanos, me siento muy contento por lo que está haciendo esta selección Sub-17, ¿no? Que vi el partido y la verdad que me pareció que se pusieron muy bien en... Se paraban muy bien en el campo, a pesar de que iban perdiendo. Y entonces, pues, muy contento por ese gran paso que lograron y, pues, ahora a esperar al domingo para que culminen con el campeonato. Julio, hablábamos justamente de qué le pasa al futbolista mexicano después de brillar en los Sub-17, como lo hiciste tú. ¿Qué le pasó a tu carrera profesional, según lo que tú tienes que explicar? En mi caso, pues, fueron varias circunstancias. Fueron las lesiones. Como lo he dicho en entrevistas pasadas, fueron algunas, a veces, las malas compañías. Y eso siento que fue en mi caso. Pues, no puedo hablar en general de otros compañeros, pero sí te puedo decir en lo mío. Para ti, ¿fueron también decisiones tuyas o decisiones que tú no podías controlar en el alrededor? ¿Recibiste tú las oportunidades de los clubes del fútbol mexicano que en realidad merecías, Julio? Sí, la verdad que las oportunidades siempre las tuve, pero, pues, como te digo, que fueron malas decisiones mías. Aparte, pues, tenía 17 años. O sea, era muy joven para asimilar todo lo que yo había vivido. Y, pues, a mí me llegó muy rápido la fama y yo creo que eso fue también lo que me pasó a mí. O sea, ¿no estabas listo para todo lo que significó aquel protagonismo que tuviste en el Mundial? Exacto. A lo mejor sí me faltó más orientación y más mentalidad para asimilar todo eso, lo que vivía. Ahora, Julio, tú venías del club Pachuca. En el Pachuca no te ayudaron... Pachuca es un excelente formador de futbolistas, tiene incluso jugadores en esa selección sur 17. ¿No te ayudaron en Pachuca para poder afrontar esas condiciones que de pronto te pone la vida de un futbolista y que te hace famoso de la noche a la mañana y te hace firmar autógrafos, dar entrevistas, tener cierta ganancia, dinero? ¿No te preparan para eso? Pues sí, o sea, la verdad que, como tú bien lo dices, Pachuca se caracteriza por formar grandes jugadores desde muy chicos y a lo mejor en mi caso sí me apoyaban, pero no al 100% como yo esperaba, porque en algunas cosas sí yo estuve solo y entonces yo no supe asimilar la fama a tan corta edad. Julio Gómez, muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte en el futuro, estaremos pendientes de tu carrera. Sabemos que pronto vas a volver. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Bueno, ¿qué opinan en la mesa de lo que dice Julio Gómez? Primero muy valiente al aceptar que, porque otro mete un pretexto, que si, bueno, dijo el tema de las lesiones, pero que si no me dieron la oportunidad, que si un extranjero estaba encima de mí, él acepta que perdió el piso. Las malas compañías lo dijo. Y las malas compañías. Ahora, ¿no nos preparan al jugador de fútbol? Lo conozco muy bien. En ese nivel. Yo era el director deportivo de Pachuca cuando estaba Julio Gómez, pero lo conozco desde los 13, 14 años. Había un caso muy similar en la categoría del 2005, un chico de apodo Anelca. Imagínate, Anelca. El Anelca, sí. Con unas condiciones bárbaras, extraordinarias. También con temas, como lo acepta Julio Gómez, que a mí, de verdad, mis respetos, como lo dice, ¿no? El tema de las malas compañías. Desafortunadamente, por más que un club te cobije, muchas veces tus propios padres, si las malas compañías son más fuertes, si la fama le mueve a una persona de 25 años, imagínate a un chico de 17 años, porque Julio Gómez, ¿se acuerdan? La momia hace el gol con que eliminas a Alemania. En ese momento era la figura de México. No, de acuerdo. No es fácil manejarlo. No, de acuerdo. No es fácil. Es fácil culparlo y decir, mira, este chamaco se perdió. Pero hay que estar en los zapatos del joven. Y me parece que ahí sí la familia tiene que ser fundamental. Si el papá tiene un contrato a lo mejor millonario, cuando todavía no has madurado como futbolista, para poder exigir algo similar. Pasó con Landín, ¿se acuerdan? Claro. A ver, Héctor. No, no, pero Landín, 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 un momento... Pero Landín sí llegó a la selección mayor. Por eso, pero después... A ver, señores, dejan hablar a Héctor Huerta, que no ha hablado en todo el programa, por Dios. Yo digo que en el caso de... Paco ponía varios ejemplos de otros países que son potencia a nivel mayores y que, sin embargo, no lo son a este nivel. Pero yo sí creo que el caso de México, que fuimos en los últimos torneos, veamos el crecimiento de extranjeros, y lo voy a poner en los lentes para no fallar. De los últimos siete torneos para acá, ¿no? 83 extranjeros, 140, 163, 168, 147, 159, 174, y este 178. Una grosería. Impresionante. Esto no es posible. Una grosería. No es posible. No.